... Luis Córdoba, Vicepresidente del Club Camioneros, hoy en una jornada de asamblea y elecciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue una jornada espectacular, bueno, donde se aprobaron todos los balances y en primer lugar, bueno, la verdad que es un orgullo, primero, pertenecer a este club tan grande y tan querido, porque es de camionero, la verdad que, bueno, ser el Vicepresidente no es nada para menos, ¿no? Acompañar a una persona tan grata como lo es el Presidente, ¿no? Pablo Moyano, sabemos que vamos a estar con él siempre, en todos lados, donde nos requieran, bueno, ojalá que pueda sumar y poder trabajar para poder hacer más grande todavía esta institución. Tanto Hugo como Pablo Moyano destacan el crecimiento que tuvo la institución. Sí, sin ninguna duda, esto fue como dijo el compañero Hugo Moyano, fue un proyecto en donde lo cual se hacían futbolos internos y de ahí, en unas conversaciones que tuvimos con el Presidente, salió la idea de poder hacer un club y así empezamos trayendo chicos de todos lados, de los barrios, empezamos con el club Víctor Hugo, se empezó a formar el equipo de Cancha de Once, que eran todos compañeros afiliados y hoy estamos, vamos a participar en una categoría muy importante que es el Federal A. ¿Cómo se preparan para el Federal A, no? Porque es una responsabilidad muy grande. Sí, los muchachos, bueno, ya están en pretemporada, el Mar del Plata, se preparan como todos los años para todas las competencias a full, bueno, yo estuve viendo algunos entrenamientos, como en lo físico, como lo preparan mentalmente todos, la gente que está a cargo del fútbol profesional, la verdad que son unos grandes, unos genios, como trabajan y bueno, ojalá que pueda haber buenas incorporaciones junto a los muchachos, a los jugadores que ya están, armar un gran equipo, un equipo con orgullo, que tenga el sentimiento de llevar esa camiseta tan orgullosa que nosotros la llevamos, desde lo gremial hasta lo futbolística, entonces dejarnos bien representados en todos los lugares que le toque jugar y representarnos. Bien, las obras no paran, el otro día inauguraron unos nuevos vestuarios que están de primer nivel. Y esto es un desafío permanente en cuanto a lo que hace el presidente, lo de las obras, ¿por qué? Porque cada vez lo hace sentir a los chicos como en su casa, y hasta algunas veces mejor, es su segunda casa, el club de los barrios, es su segunda casa en un lugar que realmente es un lugar humilde, tras radio, en donde los cuales participan muchos chicos y vienen de distintos puntos del país, porque se le ponen micro, se le ponen traffic, vienen los chicos orgullosos, agradecer el trabajo que hacen los técnicos, darle un refrigerio, un apoyo escolar, la verdad que todo lo que se le puede dar a los chicos, bueno, creo que se sienten cómodos y por eso partido tras partido ellos nos dan esa satisfacción, que es el triunfo siempre. Gracias. 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 Gracias.